Hoy tenemos fiesta de sabores. Huevos persas con bulgur. Y vamos a necesitar, por supuesto, bulgur, una cebolla, hierbabuena fresca, un puñadito de pistachos, huevos camperos, un diente de ajo, una lima, arándanos rojos deshidratados, ras el hanout y vamos a por ello. Comenzamos poniendo un cazo de agua a hervir. Cortamos la cebolla en juliana. Cortamos los arándanos, fijaos qué tamaño, por la mitad. Pela y corta el ajo en cubitos. Rompe los pistachos sin sacarlos de la bolsa con la ayuda de un vaso. En una sartén con aceite caliente añade la cebolla y el ajo. Añade sal y déjalo cocinar durante 3 o 4 minutos. Cuando la cebolla ya esté cocinada añadimos los arándanos, los pistachos, el ras el hanout, lo removemos todo y dejamos que se cocine durante un minuto. Esto ya huele genial. Ahora es el momento de añadir el bulgur a la sartén. Y ahora vamos a añadir el agua que ya está hirviendo. Añadimos agua hasta cubrirlo todo y tapamos para que se cocine durante 10-12 minutos. Mientras se cocina vamos a coger una sartén aparte y vamos a freír un par de huevos. Por cierto, os dejamos aquí arriba la receta de cómo preparar un huevo frito perfecto. Cuando ya esté cocinado apagamos el fuego, añadimos nuestro huevito frito, le ponemos un poquito de queso de cabra, la hierbabuena picada y unas gotitas de lima. Y aquí tenemos nuestros huevos persas con bulgur. ¡Que aproveche!